Chicos, si ustedes quieren ser saludos y buenas noches para los próximos videos, simplemente tienen que estar en el video, dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar, les puedo mandar un enorme, enorme saludo Así que, ahora sí, prosigamos con el video ¡Ey! ¿Qué pasa con el último video? ¡Ese es un nuevo video, chicos! Y como podríamos ver en el título de una nueva descarga para Micro Pocket Edition 1.6 Creo que es 1.2.6, creo que es la última actualización que ha salido en esta semana, chicos Sí, se lo dije en un video anterior, en esta semana iba a salir muy probablemente una nueva versión de Micro Pocket Edition, chicos Y sí, déjenme decirles de que el hashtag el tío Willy siempre tiene la razón ¿Por qué? Porque básicamente, sí, así fue, chicos, yo tuve la razón de que va a salir una nueva actualización Y sí, déjenme decirles de que sí sale una nueva actualización Realmente con no cosas nuevas, realmente no, fueron creo que simplemente implementación de texturas y listo Pero, pero, ahí no queda la cosa Básicamente es de que, pues, para esto lograron varias personas, pues, descargar, pues, poder currar la seguridad una vez más Y el link de descarga de Micro Pocket Edition está caudita en la descripción porque se lo descargan totalmente gratis, chicos Sí, así como podríamos escuchar nosotros, sí, totalmente gratis Sin ningún APK, sin ningún link, sin ningún licencia o algo así, realmente no, chicos No, simplemente tenemos que ir al link que está caudita en la descripción porque se lo descargan totalmente gratis Muchas personas también estaban diciendo de que no les gustaba cómo quedaron los caballos Básicamente fue lo que le modificaron, fue una cosita, simplemente que los caballos ahora se miran un poquito más cuadrados Pero realmente es de toda la vida, chicos, esto se mira de toda la vida Realmente no sé, yo creo que está bien, se miran bien los caballos, guays Realmente son caballos, hashtag caballos Porque realmente, no sé, a mí realmente no me, no es como que me, 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 me mata Que ya no, que ya no estén los caballos, al 100% ya no tan cuadrados Realmente no, muchas personas sí se enojaron, dijeron que pa, voy a una mierda Y a Minecraft de que todos lo están haciendo cuadrados Pero déjenme decirles, chicos, de que este juego es un juego de cubos Realmente, ¿qué quieres? ¿Círculos? No mames, o sea, no mames Pero chicos, sí, realmente es un juego el cual pues nosotros tenemos que adaptarnos A lo que los desarrolladores piensen que es lo mejor para el juego Y realmente es lo que hay, chicos, no podemos hacer absolutamente nada Pero sí podemos hacer para jugar, pues pasarnos un link Los cuales está acá en la descripción porque se lo dan y se lo descarguen totalmente gratis Chicos, decirles de que también este link tiene algunos mods modificados Algunos mods agregados, realmente no he descubierto que mods tiene agregados Pero realmente podríamos tratar de pensar de que tiene buenos mods Si alguno de ustedes le encuentra algún buen mod, le pediría que me lo pasara Y que me lo etiquetara en mi Twitter, Twitter, arroba, arroba, guligamer Igualmente estará apareciendo por la parte de la pantalla Para que ustedes me arroben y ustedes me digan Willy, mira, yo encontré esto, no, y está guay Gracias por pasarme la peta Yo les voy a estar nada más y nada menos que siguiendo en Chuyar Y dándoles retweet y like Así que chicos, link del canal está abajo en la descripción Para que se lo descarguen y se lo descarguen totalmente gratis Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima, adiós, bye Chau